Si te casas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Cuántas cosas han pasado, nuestra loca juventud ya no volverá Nuestra loca juventud ya no volverá Si hay cariño, no hay distancia, ni tiempo para esperar Que hay de amanecer, ni tiempo para esperar Que hay de amanecer Si uno duerme, otro viene Amor es poder ajeno y eso no puede ser Amor es poder ajeno y eso no puede ser Agradecemos a los niños su participación